Hola que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a mi canal Crypto Play Game donde estamos subiendo constantemente videos de juegos nft de proyectos de criptomonedas, airdrops y todo lo que tenga que ver con criptomonedas y que le podamos sacar algún beneficio totalmente gratuito así que de plano quiero pedirles que se puedan suscribir a mi canal para que estén al tanto de todos esos videos que vamos a estar subiendo constantemente pero sin hacer este intro muy larga vamos con el video de hoy bien, acá le traemos un nuevo juego Battler Royale se llama Big T Action Heroes un juego realmente fantástico, muy parecido a lo que es Brawl Stars pero vamos con una pequeña introducción de este juego Big T Action Heroes es un Battler Royale multijugador en tiempo real que hace hincapié en la diversión, la habilidad y el caos colecciona armas de distinta potencia y enfréntate a un paisaje urbano inspirado en los clásicos del cine de acción de la gran pantalla supera a tus oponentes para ser el último en pie en este rápido y frenético shooter isométrico podrás participar en épicas partidas de 20 jugadores en nuestro modo Battler Royale potencia a tus héroes conquistando misiones diarias con una gran variedad de recompensas picantes ya sea infligiendo una cantidad colosal de daño usando varias armas durante intensos combates o derribando una horda de enemigos con el helicóptero estas misiones son tu billete a la grandeza desbloquea un tesoro de codiciadas recompensas incluidas las pericias que cambian el juego encarnando el espíritu de los legendarios iconos de acción de la edad de oro del cine de acción Micti Action Heroes presenta una colección de los héroes más malvados y más grandes de la vida todos los jugadores empiezan gratis con uno o dos héroes iniciales y podrán progresar y conseguir más héroes con el tiempo no hay dos héroes iguales cada héroe creado en la cadena de bloques cuenta con estadísticas y atributos únicos y los jugadores podrán intercambiar y coleccionar sus favoritos cada uno de ellos disponible en diferentes rarezas poco común, raro, épico y el legendario tanto si prefieres un héroe conocido por su fuerza bruta su resistencia imparable o su velocidad vertiginosa hay una leyenda esperando a ser liberada en cada nivel los héroes pertenecen a una de cuatro clases distintas cada una con su propio estilo de juego y puntos fuertes están los equilibrado, combatiente, tanque y velocista bien amigos habiendo introducido un poco lo que es este grandioso juego vamos a explicar como podemos jugar y lo más importante como podemos ganar bueno primero que nada a ustedes les va a salir aca que inicie sesión de plano les va a pedir que hagan una partida totalmente gratuita como un invitado así que pueden hacer la partida totalmente libre sin elogiarse eso es como para que vean como es el juego como tal entonces luego de eso de que terminen esa partida ahí si van a tener que elogiarse ya sea con su metamás o con una contraseña o un correo yo les recomiendo que sea con su metamás y como siempre creen en un metamás o una cuenta o una subcuenta aparte de su cuenta principal obviamente para que puedan no tenga nada que ver con su billetera principal o su su metamás principal obviamente verdad? así que siempre les recomiendo eso acá en esta opción acá pueden cambiar lo que es su nombre aquí en edit info pueden colocarse el nombre que ustedes quieran pueden agregarse, añadir metamás como ya les dije pueden agregar un correo de google, conectarse con discord, conectarse con twitter siempre como eso algo bastante llamativo del juego es la forma o la dinámica en que se desplazan los controles por ejemplo podemos ver acá en esta ventanita del window clásico por poner un ejemplo de como esta el lobby del juego si? acá abajo tenemos lo que son sus redes sociales lo que es discord, lo que es twitter tenemos un ladder board que bueno más adelante lo voy a estar explicando un poco acerca de esto pero sin embargo vamos a lo que es el juego acá tenemos lo que es el inventario nosotros vamos a poder ir obteniendo diferentes tipos de recompensas vamos a poder ir obteniendo diferentes tipos de cosas para fabricar verdad? como por ejemplo acá yo tengo un plano que sea para crear revestimientos lo utilizan para crear granadas entonces yo puedo fabricar lo que es granadas vamos a poder tener diferentes habilidades para nuestros personajes vamos a poder equiparselas y esto nos va a dar un plus en las batallas vamos a tener diferentes cajas donde nos van a dar premios obviamente ya sean habilidades, ya sean gemas, ya sean monedas dentro del juego tenemos lo que son diferentes artilugios que aún no se para que funcionan los artilugios y tenemos lo que son diferentes partes que bueno hasta ahora no me han dado tampoco ninguno sin embargo tenemos lo que son los héroes que nos pueden estar dando nos puede tocar un héroes o un héroe aleatorio o aleatorios verdad? aquí yo tengo dos como pueden ver tengo un combatiente y este creo que es un velocista si no me acuerdo si un velocista entonces tiene más velocidad que todo lo demás entonces tenemos lo que son esos y bueno más adelante a medida que uno vaya participando vaya realizando lo que son las diferentes misiones nos van a poder ir dando más cosas para nosotros anexárselas a nuestro personaje tenemos lo que es nuestras misiones diarias verdad? como pueden ver aquí ya yo he completado dos 2.000 de daño con un fusil de asalto se le damos aquí en reclamar y listo ya me han dado los las 200 puntos de experiencia y las 20 monedas verdad? ya subí a nivel ya subí a nivel 4 perfecto vamos a ver ir a la sublime vamos a agarrar esta de recompensa como tal aceptamos bien reclamamos esa vamos a reclamar también esta que son como unas granadas recoger y vamos a reclamar este que creo que es una habilidad vale recoger también a ver bueno vamos a dar mano a las misiones vamos a reclamar esta verdad? muestra todo lo que nos da nos explica para que sirve cada cosa cada experiencia que nos da verdad? y tengo oh subí a nivel 5 vamos otra vez allá vamos a reclamar ahora esta caja aquí nos puede tocar cualquier cosa para nuestro personaje verdad? para poder revisar lo que es la caja nos vamos a inventario nos vamos ah! creo que me tocó un artilugio bueno bueno tienes tu primer artilugio listo el artilugio son granadas son como armas secundarias bien vamos a ver acá tenemos lo que es un nuevo un nuevo poder aumenta un 3% la defensa máxima perfecto y tenemos acá una caja vamos a abrirla a ver que nos puede tocar nos puede tocar este algo bueno vamos a ver otro otra habilidad perfecto otra habilidad más monedas otra habilidad una habilidad más y otra habilidad más perfecto esto nos va a ayudar a nosotros en el combate verdad para poder entonces tener una ventaja con las demás personas como pueden ver acá están lo que son las las diferentes habilidades que nos han dado si tenemos lo que es un pase de temporada que también nos van a estar dando recompensas esto es algo así parecido como el Brawl Stars o el Clash Royale creo que también tiene un pase de temporada donde nos van a estar dando diferentes recompensas aquí me dieron lo que es una caja y aquí me van a dar 125 monedas si vamos entonces a a inventario de nuevo nos vamos acá a las cajas abrirla para ver que toca vamos a abrir es una caja poco común así que nos puede tocar diferentes cosas buenas nos tocó otra habilidad de estas otra habilidad nueva monedas una habilidad y otra de la misma lo bueno de esto es que estas habilidades se pueden subir también de 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 nivel eso también hay que recalcarlo se pueden equipar o se pueden mejorar cualquiera de las dos eso lo haré más tarde bien tenemos dos formas de jugar este juego podemos jugarlo en la forma pvp normal verdad un battle royale donde vamos a a a pelear con obviamente 19 jugadores más y vamos a poder este ganar diferentes gemas vamos a poder encontrar gemas verdad en el camino vamos a poder encontrar monedas vamos a poder encontrar diferentes tipos de armas con diferentes tipos de de rareza entre más raro obviamente más duro pega un fornite por ponerlo como ejemplo y tenemos la partida de desafío que aquí hay que recalcar que de esta forma nosotros vamos a poder participar en una clasificación donde vamos a poder tener la oportunidad de ganar o gemas o poder tener la oportunidad de ganar monedas o uss como tal pero como sabemos nosotros eso bueno si nosotros nos vamos a la opción de acá del ladder board para los marcadores ven a esta primera persona aquí ya tiene esta de primer lugar obviamente ya esta participando por cien dólares uss pero para explicar esto un poco mejor nos vamos a info y nos vamos directamente a lo que es la noticia como tal de ello es una competición cada competición dura una semana y comienza cada sábado este comienza si nos vamos acá al juego un momento comienza dentro de 20 minutos dentro de 20 minutos podemos empezar a participar bueno a lo mejor suba este video y ya han pasado los 20 minutos pero bueno bien volvemos acá dice que al final de cada competencia semanal los 100 mejores jugadores ganarán recompensas valoradas en más de 500 dólares total en primer lugar se lleva 100 uss el segundo 50 el tercero 25 del cuarto hasta el 50 se van a llevar gemas diferentes gemas mil 900 800 verdad es decir y del 51 al 100 150 monedas si así que nosotros podemos participar verdad en lo que es esta clasificación recordando que es totalmente gratuito y no estamos absolutamente invirtiendo nada bueno obviamente nuestro tiempo pero el juego es bastante bastante divertido de todas formas al final del video les voy a colocar una partida para que vean como más o menos es el juego dice que tus primeros 30 partidos en un periodo de 24 horas con 24 horas contribuyen a tu puntuación total en la clasificación la clasificación de la competencia se basa en los resultados de tus primeros 150 partidos elegibles de la semana y aquí nos explica de que forma funciona esa tabla de clasificación verdad que se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan leerla con detenimiento también algo que yo siempre les recomiendo verdad si nos vamos por ejemplo a su twitter ya que su twitter nos explica toda la información nos traen diferentes tipos de eventos como pueden ser jibia wise que ellos hacen o diferentes tipos de eventos como uno que vi por acá hace poco este que esta acá esto fue el 24 de este mes verdad de combatir con este personaje o esta persona y este los mejores 20 players y van a ganarse algunas recompensas en este caso se van a ganar un personaje raro si así que bueno hay que tener en cuenta también lo que es su twitter pero destacando algo más es que si nos vamos a su link que es donde tienen todas las redes y todas las las páginas de ellos nos podemos ir a su web paper y ahí nos va a explicar de detenimiento o mejor dicho a detalle toda la información del juego quienes son ellos verdad que han hecho en el transcurso ellos ya han creado diferentes tipos de juegos verdad entonces vamos a poder ver toda la información de lo que es el juego como tal lo que es el crafting lo que es el token que se llama MGHTI verdad entonces todo eso lo vamos a tener acá en su web paper así que bueno les recomiendo que que lo puedan leer ahí con más detenimiento y bueno volviendo a lo que es el juego vamos a poder entonces jugar de esa forma participar en la clasificación y tener la oportunidad de poder ganar totalmente gratis alguno de esos premios si espero que les haya gustado el video amigos si fue así apóñenme con un like suscríbanse al canal déjenme algún comentario alguna pregunta que tengan acerca del proyecto o de algún otro juego que ustedes quieren que yo pueda averiguar investigar y subirlo acá al canal y yo bueno estaré entonces este subiendolo acá sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video aquí me pueden ver bueno está ahí es en la partida esos son como tipo escudos que nosotros vamos a poder agarrar y vamos a poder entonces soportar un poquitico más el daño pues tenemos los que son diferentes tipos de armas diferentes tipos de rareza esa línea verde que ustedes ven ahí es como las tormentas de Fortnite por poner un ejemplo verdad que se va cerrando y tenemos que ir entonces yendo a zona segura lo que son las pizzas o las cajas de pizzas no curan un 500 de vida y también vamos a encontrar pedazos de pizza como el que está por ahí arriba que ese este va a regenerar no menos vida obviamente pero se encuentran más en el mapa hay que tener buena puntería bueno algo mencionarles también es que el juego está se puede jugar desde la web o se puede jugar también desde el desde el dispositivo Android así que hay que tener eso en cuenta en la web hay que tener mucho cuidado como me pasó varias veces de que no se salga el ratón de la ventana del juego porque se disloca lo que es la puntería obviamente en una de esas estaba apuntando y apreté refresh y se refrescó la ventana del juego pero como pueden ver es bastante divertido verdad bastante entretenido y lo más importante aún es que vamos a poder sacarle un beneficio totalmente gratuito que pueda hacer con reclame y el laugh 7 y y y y y Gracias por ver el video.